Página 39. Una breve introducción a la historia de la estupidez humana, Walter B. Pitkin, 1932. 1.4. Tabú. Buda y Jesús con respecto a la estupidez. Es increíble la tradición sobre los estúpidos. Sorprendente en su escasez, en su miseria, en su casual superficialidad. Busca en los escritos de todos los poetas, juclares, profetas, adivinos y cronistas, y encontrarás poco más que una o dos líneas ligeras. No consideran que la estupidez es algo que debe ser abordado, o lo consideran de mal gusto, pero el buen gusto no esconde a la realidad. Casi parece como si la humanidad le hubiera dado la espalda a este, su flagelo más terrible, a la estupidez, tal vez porque incluso el ingenio de los estúpidos había sentido alguna vez que la cosa era la cabeza de una gorgona, una hermosa vista que convertiría al espectador en piedra. En esto, por desgracia, los tontos han demostrado tener razón. Porque el capítulo más temible de la historia humana permanece sin escribir mientras los eruditos se abstengan de investigar estupideces pasadas y presentes. ¿Quién lleva la crónica de las estupideces de reyes, soberanos, políticos, jueces, etcétera? Incluso la breve introducción lastimosamente breve que sigue aquí sólo da un vistazo parpadeante, sólo un grito monosilábico. En presencia de tales destellos, el corazón se enferma, el intelecto se adormece. El espantoso descubrimiento de San Pablo de que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios se detiene con esa observación. Sólo un gran hombre, por lo que podemos discernir en interminables anales, ha seguido adelante sin piedad y ha llegado a contemplar el flagelo de la estupidez de cerca. Él era Gautama Buda. Él también, el único entre los pensadores más importantes del mundo, lo ha valorado correctamente. Encuentra sólo tres pecados capitales, raga, o sensualidad dosa, o mala voluntad y moa, o estupidez. De estos, considera que la estupidez es, con mucho, lo peor en todos los aspectos. Toda su técnica para alcanzar el estado de arahat, nirvana, se basó en el exterminio progresivo del trío de limitaciones, sensualidad, mala voluntad y estupidez. Contrariamente a la noción demasiado extendida entre los estadounidenses, el nirvana no se consideraba como un estado en el que se aplastaban todos los deseos y sentimientos. Dos más bien era un estado positivo de bienaventuranza alcanzable en esta vida. Los pensadores registrados en el Antiguo Testamento carecían de la profunda intuición de Buda, pero se dieron cuenta de la amenaza de los estúpidos. Veamos algunos versículos bíblicos. Porque un sueño viene a través de la multitud de negocios y la voz del necio se conoce por multitud de palabras eq. V 2.3 Mejor es oír la reprensión de los sabios, que el hombre oír la canción de los necios. Eq V 2.5 Las palabras de los sabios se oyen más en el silencio que el clamor del que domina entre los necios. Eq X 2.17 Misericordia son las palabras de la boca del sabio pero los labios del necio se tragarán a sí mismo. Eq X 2.12 y 13 La mujer necia es clamorosa ella es simple, y no sabe nada. Proverbios X 2.13 Eq 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 Durante una ventena de proverbios. Cierto, todo cierto, dices. Sin embargo, apenas rozan el tema. Es tocar y listo, siempre. Así siempre a través de las edades. ¿Puedes encontrar un hombre erudito que haya dedicado años al estudio de la gente estúpida? Solo he podido localizar a dos. Ausdereck Schiette der Mensgliche en Dummeid del Dr. Max Kemmerich y Verdié Dummeid, Eine unskawin geviete Mensglicher un Zulanglicate de Lohenfell. Sin embargo, los hombres han pasado décadas observando cucarachas, contando huevos de moscas, diagramando los patrones en las alas de las mariposas, haciendo un censo de abejas y sometiendo ratones al tercer grado. Qué extraño que todos hayan eludido lo que Buda, hace unos veinticinco siglos, descubrió que era una de las cosas más importantes en el mundo del hombre. Alguien dijo, ¿de qué sirve estudiar a las piedras, nubes, estrellas, insectos, si no hay espacio para estudiar al ser humano? Nos relacionamos con humanos. No hay algo de misterio en el hecho de que nuestro pequeño grupo de investigadores trabajaron duro durante semanas en la inmensa biblioteca central de la ciudad de Nueva York que en busca de cualquier cosa que pudiera relacionarse con la estupidez humana y encontraron sólo unos pocos ensayos cortos, parodias, versos, y chistes más bien débiles. ¿No es más que un interés pasajero que, entre decenas de amigos y conocidos muy leídos y bien informados a quienes recurrí en busca de sugerencias y pistas, ni uno sólo había recopilado información sobre personas estúpidas ni tenía referencias literarias más allá de la misma media docena que seguía apareciendo repetidamente? ¿Esto no era cierto, sin duda, de los casos que informaron? ¿No les parece significativo que en toda la enciclopedia británica no se mencionen y discuta la estupidez? ¿No es algo más que casualidad que en todas las citas familiares de Bartlett podamos encontrar sólo unas pocas líneas breves sobre el tema? ¿No puede indicar que los hombres evitan lo que saben que no pueden dominar? ¿No tendrán algún curioso instinto animal de dejar en paz a los estúpidos, por cuanto Jehendummeidkampfenselbstgotterberhevens? No fue hasta que todo el material para esta breve introducción fue recopilado y estudiado que la luz comenzó a despuntar. Y me lo trajeron las devastadoras palabras de Jesús, en su Sermón del Monte. En ese mismo momento, Jesús fijó la política de la cristiandad para siempre. Apelando a los mansos y humildes, comprendió perfectamente la fatal locura de decirles la verdad sobre ellos mismos, a esos pescadores y vendedores ambulantes y mendigos y marginados. Además, creía sinceramente en la bondad, el poder y la gloria de la gente común. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. De ellos estaba tejiendo un movimiento mundial. Entonces, con plena conciencia de la consecuencia de sus palabras, hizo Tabú la misma acusación de la estupidez. Y todos los que tomaron en serio el Sermón de la Montaña, entonces y desde entonces, han respetado el Tabú en el sentido más amplio. Entonces, verá, tenemos que ver con quizás la diferencia más profunda entre la cultura del Este y la cultura del Oeste. No tocamos un acorde menor en el arpa de la historia. Más bien imponemos a una civilización reticente y moribunda el espectáculo de su propia estupidez más colosal, a saber, su falta de voluntad, durante dos mil años, para admitir, discutir y esforzarse por vencer su propia estupidez. Buda vio la estupidez como la plaga más negra de la humanidad, su interminable pandemia y, al verlo, se dispuso a estudiar los mejores métodos del hombre para vencerla. Jesús nunca entendió su significado el de la estupidez. Por el contrario, mientras observaba el hecho principal al menos en parte, valoraba mucho a los mansos y humildes, la mayoría de los cuales son terriblemente estúpidos, estupidisísimos, y desalentaba su crítica de la locura humana. Así que la actitud cristiana tiende a pasar por alto la torpeza, el pensamiento lento, los errores y cualquier otra forma de comportamiento estúpido. El cristiano considera la verdad sobre un necio como una especie de exposición indecente y al que dice la verdad como obsceno. De ahí los estantes vacíos en las bibliotecas donde deberían estar disponibles volúmenes enteros que tratan de mentes inferiores. De ahí también la ira de los estúpidos contra incluso la investigación más simple y honesta de la inteligencia humana, observen, si quieren, los furiosos ataques a las pruebas psicológicas por parte de los moralistas y religiosos convencionales, especialmente durante y después de la guerra mundial. De ahí la rápida decadencia del culto a los estúpidos durante el último medio siglo. Los líderes más jóvenes del mundo occidental se han desembarazado de actitudes tan perversas como la expresada por Pablo en sus palabras, «Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este mundo, hágase necio para que llegue a ser sabio». Porque la sabiduría de este mundo es locura ante Dios. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanidad. Estamos listos para volver al punto en el que Buda abandonó el problema de la estupidez humana y comenzar de nuevo. Estamos preparados, no menos con fortaleza espiritual que con curiosidad científica, para romper las cadenas de la estupidez cristiana y observar, registrar, analizar y evaluar al necio en su locura para que, conociéndolo ya él mejor, nos liberemos del salvajismo y de la superstición. Página 42